Así que eso, la pregunta del millones ¿Compramos los refrescos, verdad? Sí Bien, ahora tenemos Todas las arcanas, madita sea O todas las que me hacen falta, yo creo Yukiko, por ahí, Kanji A ver si quiere también subir de nivel Miraré si el zorro tiene misión o si la entregué ya Ey, anime senpai Tienes algo de tiempo libre, Kanji Parece que tiene tiempo libre El otro día intenté ir a la máxima velocidad En mi bici Y adelanté a esta vieja en su scooter Sin problema Me pregunto si los otros habrán sacado La licencia ya Estoy preparado para desafiarles En cualquier momento Ya que tienes a un mono, Kanji También quiere subir de nivel, así que eso es bueno Dejarme mirar Primero, entregaré las misiones también que pueda Pero la mayoría son en clase, así que nada ¡Uh! Drama enseguida Pero antes, tengo que consultarle Al zorro si tiene misión o no Estás en proceso De cumplir un deseo en la EMA El deseo era He perdido mi billetera Se desvaneció en la densa niebla Y quiero comida Ok, esta prueba es muy cansina Y va a haber que preguntarle a la gente del pueblo, me parece O a lo mejor Gracias al poder del tercer ojo Puedo recordar en qué sitios estaba No, aunque primero tengo que hablar con quien perdió la billetera La cartera, básicamente Un poco tarde, como siempre He cogido... Saltamontes de Aimillo Quiero jugar al fútbol con mis amigos Así que... ¡Fútbol! ¡Otra vez! ¡Pero soy tu novia! ¡Tú no eres su novia! ¡Deja de hablar! ¡Deja de sacarte las cosas del trasero! ¡Fantástico! Más drama entre los chiquillos Pero... ¡Peces nuevos! También es un nuevo plan Y aparte darle de comer al bicho por la noche Vuelve a ser... Parte de... El menú A ver dónde mierda se estaba Vamos, dime que no me hace falta ¿Quién fue el mamarracho que perdió su cartera? Tengo que hablar definitivamente con él Mientras tanto Vamos a irnos a ver Lo... ¿Qué iba a ver? Tú no habrás perdido una cartera, ¿no? Te saldría una misión, ¿verdad? Esta... El camino es... Súper bello en el otoño ¿Sabías? Cuando llegue... Creo que yo y ella deberíamos... Dar un paseo lento juntos ¿Sabes? Es la... La que he estado viviendo con ella toda mi vida Mi mujer Me... Quedo como... Bah, no sé La frase exactamente Pero vamos Como que me dan escalofríos o algo así No es exactamente escalofríos Pero vamos Cuando hablo de ella Chiquilla ¿Tú tenías alguna misión para mí? Hoy es el primer día de verano De las vacaciones de verano Oh, no quiero irme a casa Cuando estoy en casa Mi hermana me molesta Y... No hay ningún sitio donde me pueda escapar Para ser... Ser diferentes Aunque seamos gemelas Es raro, ¿verdad? Pero es cierto Por ejemplo Una vez que mi hermana Se le mete algo en la cabeza No escucha a nadie Yo soy exactamente lo contrario Pero sin embargo Atiendo todo lo que la otra... Que el resto de la gente dice Soy horrible al tomar decisiones ¿Ves? Somos distintas Aunque seamos distintas Me doy cuenta De que hay cosas en las que... Que hay cosas de ella Que debería imitar Oh El ramo de flores Este o lo que fuera El broche floral Oh, muchas gracias De esta forma Así... Así será igual que mi hermana Esto es para ti Medicina valiosa Estupendo ¿Alguna misión nueva? No, fantástico Tengo que buscar al tío Que se le ha... Tío, tía No me acuerdo exactamente Quien perdió la cartera Hola Alguien... Tú eras... Tú eras la cartera Vale Tengo tanta hambre La basura está vacía hoy también ¿Hasta ese límite? Estoy acabada Tengo tanta hambre Estoy empezando a ver ilusiones ¿No eres atractivo? Oh, lo siento En realidad eres atractivo Ah Perdí mi cartel El otro día Hace bastante Porque pasé de tu misión No la puedo encontrar Por ninguna parte Toda mi fortuna Incluso mi sello Todo estaba ahí ¿Cómo? ¿Cuánta mala suerte? ¿Cómo puedo ser tan desafortunada? Mi suerte me ha dejado Ojalá Tuviera comida Me... Ruge el estómago Ah He hecho otro haiku ¿Qué? La mujer Eso en japonés seguramente sea un haiku Y a lo mejor en inglés también Pero en español no Así que... Joderos La mujer sonríe Y mira la distancia Tal vez sea la que haya Hecho la petición en la EMA Quiere recuperar el dinero que perdió ¿Alguna pista? Marchitándome sin comida Memorias de días pasados Palabras amables Palabras amables rechazadas Oh, ¿por qué te rechacé? Otro estúpido error He hecho otro tanca ¿Qué coño es un tanca? Un haiku hasta ahí llego Pero un tanca ni idea Estúpidos poemas La mujer no te va a dar Ninguna puñetera pista Fantástico ¿Dónde perdí esa maldita cosa? Si no estuviera tan hambrienta He buscado por todas partes Tal vez la perdí por el río Esas rocas Donde se esconden los bichos Tal vez sean comestibles Vale En el río Fantástico Pero hasta que no hablo con ella Que es lo cansino No puedo ir al sitio Donde sé de antemano Porque viajo en el tiempo Que aquí es un sitio Algo hay algo en el suelo Es una cartera Has obtenido una cartera redonda Fantástico Por cierto No se ve en el propio mundo Lo que había en el suelo Era una piedra O algo así No es una cartera Tienes que ver lo que te dice Y buscar donde te dice Eso es Me lo he vuelto a saltar La cartera O creo No sé que ha dicho En la primera frase Alguna gente dice La prosperidad Es Venidera Es muy cierto Debería estar feliz ahora Pero estoy Desmayada O agotada O lo que sea Ah gracias por tu trabajo Pero Tristemente esa cartera No es la mía Aleja esa cartera de mi Estoy Luchando Contra El Contra la tentación De cogerla Con toda mi voluntad Si cogiera ese dinero Y comiera mi conciencia Me sacaría loca Parece que la cartera En contraste En el Samegawa No era la mujer Así que Pa' mi Pero no tiene dinero Por algún motivo No hay remedio Me rindo En hora de Para poder darle de comer A mi Hermano pequeño Voy a tener que trabajar En la ciudad En el turbulento mar De neón Deambularé por las peligrosas calles Deja de hacer poemas Lágrimas y recuerdos Con este Corazón Pulsante Que sería pues Palpitante Debo Zarpar ahora En un Eh Eh Viajaré tristemente lejos Oh viento Eh Despídeme noblemente Hasta Adiós Inaba Te amé tanto La mujer Se ha rendido por completo Ojalá pudieras Encontrarlo Por ella Tal vez Tendrías que buscar En otro sitio Tal vez Se me cayó Cuando fui A echar un vistazo A la pista Field En plan Campo O en plan Pista deportiva No estoy seguro Ese Agorero Podría haberme Dejado tener una Eh No es eso parte Del templo De todas formas Scrooge A lo mejor Se refiere a un Matojo Pero sé Donde está También intenté Golibmear Antes Pero no te dejan Hasta que no hablas Con la Loca esta Está al lado Del templo En el norte Vamos a ver Y Es súper interesante Todo Eh Eh Quietos Aquí ¿Ves algo En el suelo? Es una cartera Cuadrada Fantástico Continuamos Haciendo la Mejor Misión Del universo No es Cansina Dicen Vamos a ver Esto la primera vez Además es súper Cansino Porque dices ¿Dónde coño Me está diciendo? No sé de qué está Hablando Es como No es eso Parte del templo Y claro Lo busqué Dentro del templo No fuera La primera vez Súper frustrante Ah No fui capaz De irme De la ciudad Han pasado Cinco minutos Estaba tan preocupado Sobre con dejar A mi hermano Inaba City Es Está lejos De ser Pacífica Joder Esto sería Como Inaba Es preocupante O algo así Supongo que Buscaré un trabajo Por aquí Si solo tuviera Mi cartera Eso está en tus manos Eso 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 Es mi cartera La has encontrado Es la tuya de verdad Dime que es la Pensaba que había que buscar En tres sitios Y estaba preocupado Porque no me acordaba Del tercero Le has dado la Cartera A la loca Esta 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 Buscando Locamente dentro Esto es Mi preciosa Mi preciada cartera Mi sello Mi contrato Y Herencia Están todo aquí Hurra Ahora Puedo volver a comprar Terrenos ¿Compras terrenos? La tierra La tierra de otros Si Si yo quiero Es mi tierra Ocurre en un instante Es la ley del mundo Mi mundo A mi manera Me falta una sílaba Tal vez He perdido He perdido Mi toque Con el Tanca Creo que Me quedaré Componiendo Haikus Muchas gracias Eso sí Necesito darle las gracias Al templo también Has cumplido la petición El zorro estará contento Supongo Fantástico Bien ¿Y gato ¿Quieres peces? Tengo Una trucha Estupenda Tal vez Debería hacerle comer alguna otra vez Chiquilla random ¿Qué haces hoy? ¿Eh? Estoy mirando las nubes Me pregunto ¿Dónde va esa nube Que está saliendo por ahí? Ser único Es un poco solitario Es una cosa un poco solitaria ¿Verdad? Creo que eso me lo has dicho ya O Estamos conectados mentalmente Ya de alguna forma Después de tantas tonterías Que me has dicho Pero bueno Por fin Puedo Nueva opción Entregar la misión al zorro Vamos a ver si hay quien hay un yunes Tú Enlace social Si No Tal vez Hey anime ¿Puedo hablar contigo un minuto? Es algo que quiero decirte Josuke parece atormentado Ya que tienes a Pixi Eres un Baratero Y compras la más gratis Que hay La relación con Josuke También aumenta Aumenta con todo el mundo Por ahora Y Los Las verduras de verano Están deliciosas Tenemos ensalada Todos los días En mi casa Los vegetales Crudos Pueden ayudarte a Bajar la temperatura Así que son perfectos Para el verano Esta es la temporada Para comerte tus verduras Asegúrate de limpiar bien el plato Estupendo Gracias Tía que me aconseja Que coma verduras De forma distinta Cada mes Kanji sube Yukiko sube Eh ¿Quién más? Josuke Que lo acabamos de ver El zorro O ver películas O irse al mar A mirar a la intemperie Creo que ya no hay más opciones O acariciar a un gato Así que lo que queráis Ahora sí Tenemos libertad De acción Josuke Yukiko Kanji O zorro O películas todo el mes Y la abuela no estaba Que he ido al río A buscar carteras Abandonas Así que qué hacer Qué hacemos Qué hacemos Demasiado tiempo libre en verano Voy a ver si puedo enviarle A Tanaka A ver si hay premio O no hay premio Mira pues sí que hay premio Pues raro Siempre raro El otro no existe Kanji Yosuke Kanji Hay bastantes kanjis Vamos a ver a kanji Kanji Y no sé si tengo más cosas Que hacer por el día Son vacaciones Creo que no sé si abre la guardería O no Tal vez debería comprobarlo La próxima vez La tienda de steel Habla con kanji Por dios estás delante suyo Te está mirando Eh anime senpai Te saco de tiempo Vamos a Por cierto Ahora la gente está hablando De motos 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 Porque se querían sacar el carnet El resto de compañeros Que no son kanji Porque es menor que todos Por algún motivo genético desconocido Tu relación con kanji Va a mejorar Vamos para allá Tengo un monete ¿Quieres ver como tira mierdas a la pared? En plan persona Vamos para allá Genial Kanji parece feliz En la colina Que está encima del pueblo Kanji te ha llevado hasta aquí Siempre me ha gustado este sitio Ser capaz de ver mi casa Y la escuela Y todo desde aquí arriba Me hace parecer pequeño Cuando conociste a Ma A su madre En el hospital Dijo algo sobre mi Bastante Nada en particular O se me ha olvidado Bastante Nada en particular O me se ha olvidado Honestamente No te voy a mentir kanji No me acuerdo que dijo O sea dijo algo Ahora el que Es lo que pensaba Bueno ya sabes todo Sobre mi No tengo nada que ocultar ¿Así? No me acuerdo de verdad Que dijo Pero bueno Supongo que lo que vimos En tu mazmorra Ya habla por si solo Kanji tiene una sonrisa Avergonzada En su cara Ah si Lo de tu padre Que me volviera a un hospital Me lo he inventado Y que tienes miedo A los hospitales O a eso Un poco Que maza Ojalá pudiera dejar De tener miedo A los hospitales Tengo que volverme Más fuerte Ah Ese crío Estaba con Ma En el hospital Ah No lo había visto Con el arbusto Eh crío ¿Qué estás haciendo aquí Tú solo? Ah Ah Nada Entonces ¿Por qué parece Que vas a llorar? Eh Perdí un muñeco Eh Perdí un Un conejo Eh Tejido O Sí Hecho De manualidades Vamos No sé si Un muñeco de pelucho Un Básicamente Que Sana-chan Me dejó Prestado Takakun Dijo que era De chicas Y lo pisoteó Se Ensució Se 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 Ensució Muchísimo Y entonces Dijo Si eres Si eres un hombre Entonces Tíralo por ahí Deshazte de él Así que Tire el muñeco En el río Y Se lo llevo La corriente Guau Que puedo hacer Tengo que Devolvérselo A Sana-chan Le gustaba Ese conejo Y Vaya Eh Que oportuno Que encontremos Al chiquillo Que le dicen Tienes que hacer Cosas de hombres En la historia De Kanji Ah Ah Así que ¿Por qué estás aquí? ¿Saleis tuyendo? Crío estúpido Guau Vuelta Hokanji Eres Un artista De las palabras Venga No te quedes ahí Esto Me voy a ir ahora Violencia No es la solución Iré contigo Dos Le superaremos El número Violencia Violencia No es la solución O voy contigo ¿Lo grabamos En el móvil? Iré contigo ¿En serio? Los ojos de Kanji Están abiertos Como platos Vamos al río A buscar Peluches El río De Samegawa O el río Samegawa De hecho Kanji Está buscando En el río Nosotros Como no nos queremos Mojar Pasamos como De la mierda Fantástico Eh Ayudaré Tú te callas Quédate ahí Donde no Te Metas en medio Senpai Asegúrate Que no viene Tras mí Wow Esto está frío A pesar de sus esfuerzos Kanji fue Incapaz De encontrar El peluche De conejico Este O lo que fuera Lo siento Voy a ir A disculparme Con Sana-chan Aunque Se enfade Le diré Que lo siento Ah sí Si no Ah sí Bueno Si encuentras El conejo Asegúrate De dárselo Ey Espera ¿Qué clase De conejo Era? Suéltalo Simplemente Dímelo Está bien Lo tengo Tú discúlpate Con esta Sana-chan Eh Tú fuiste El que lo tiraste Pero Puede que no sea Lo mismo Pero Te daré Uno nuevo Eh Así que Déjalo estar Así Eh Mister ¿A quién estás Llamando Mister O señor Básicamente Todavía estoy En el instituto Estoy en La primavera De mi juventud Realmente Parezco tan viejo Tal vez sean Las cejas Eh Bueno De todas formas Eh Lo siento Por arrastrarte En esto Una lástima Que no lo pudieras Encontrar Eso ha sido Aburrido ¿O vas a darle Uno nuevo? Lástima Que no lo encontraras Esto Ha sido Aburrido ¿O Le vas a dar Uno nuevo? ¿Vas a darle Uno nuevo? Ah Sí que me has oído Estabas gritando Tío Te he oído Todo el barrio Kanji Parecía Avergonzado Es como Es como si Entendiera Como se Tío Es totalmente Tu historia Todas tus dudas Porque Te decían Que haces Cosas de tías Como coser Y esas mierdas Que de hecho Vas a solucionar El problema Cosiendo Pero bueno O sea Que el chiquillo Está hecho Pa ti O sea Pero Aposta Querer ser Aceptado Tener miedo De que te dejen Fuera Hacer Cosas que no deberías Cuando Hablas con una persona Entonces Hablando Cuando hablas con una persona Deberías Hacer que lloraran O todo eso Así que pensé Que tal vez Debería ayudarle O que tal vez Podría ayudarle He He estado muy Suave con él Muy Permisivo Kanji Tiene una sonrisa Avergonzada En su cara Sientes que entiendes A Kanji Un poco más Así que nivel Cuatro Que no está mal No está mal A estas alturas Nivel cuatro Hemos Avanzado un poquito Y También afecta A su persona Y aprende más Su kunda Que no me acuerdo Que era Baja La evasión Y la puntería De los enemigos Tentador Tentador Hay algo Que no quiera Dizines Me da Absolutamente Igual Dizibus Se lo puede Meter por el culo Masukunda Es que puede Llegar a ser útil En alguna circunstancia Bajar la puntería A algunos enemigos Toca huevos O cuando se sube En la evasión Poder negarlo Es útil Putos enemigos Que evaden Y las manos doradas Efectivamente Básicamente Siento como si tuviera Ganas de Estornudar Pero no Sale Esto apesta Si eso jode Cuando ocurre No se que tiene que ver Creo que voy a coger Un resfriado O sea mejor Que me vuelva a casa Te alejaste De Kanji Y te fuiste Es guay Te separaste De Kanji Y los pirasteis Tengo que mirar A mis vegetales Que no se cuanto Les falta Bienvenido Había un envío Partido deje en la mesa No me acuerdo Que era Manekineko Pero seguro Que es bueno Porque es de Tanaka Puedes trabajar En el hospital Bien Eso es bueno Pero también Tres días Para las verduras Algo en la nevera Nada te llama la atención Y más importante Podemos leer Y podemos leer Me refiero a leer El libro de leer mejor Y acariciar al gato De forma aleatoria Pero también vamos a ver Que hay por ahí O quien hay Pero Ninguno de los enlaces Sociales que he visto Hoy estaba a medio De subir Y Rise No se si está a medio O no está a medio Así que eso va a ser Rise está Pero no se si está a medio O va a subir ya Así que no se si Merece la pena Quedar con ella o no Ah bienvenido Antes de nada Tengo Bichos nuevos Esta ciudad Es una ciudad fantasma Solía ser mucho más activa Allá entonces Esos fueron los buenos tiempos He oído que muchos pueblos Están así ahora Supongo que es La época Que nos ha tocado vivir Pero bueno Aunque los tiempos cambien Creo que hay algunas cosas Que deben quedarse igual Por eso siempre estaré aquí Haciendo lo mejor Que pueda Para Entretener A los parroquianos Siempre Que mis parroquianos Que vengan hoy Se vayan a casa feliz Eso es todo lo que puedo pedir Parece que mi pequeño Quiere algo distinto A lo usual Al mello Un bicho mejor Sí No No Tengo Daimillo Grasshopper No cuenta Vale No cuenta Tienen que ser otros bichos Hasta que no consiga un nuevo bicho Este es un nuevo bicho Pero digamos que con el cambio de estación Han cambiado los bichos Pero cambian todos No solo uno Solamente he conseguido uno Necesito más variedad de bichos Necesitamos bichos de calidad Y el Grasshopper El saltamontes Era demasiado bueno Nada No hay nadie más O RISE O Leer O trabajar No hay más opciones Literal Y RISE solamente es para un medio nivel Por Entendernos Y no sé si me falta nada más A lo mejor podemos construir La maqueta esa Que tengo por ahí De una cosa roja Me parece que era O podemos jugar a los médicos Que por cierto No sé cómo va el enlace No va a mejorar todavía Pero ahora tengo una persona suya Que no siempre he tenido Así que eso va a ser Útil Enfermera Hola Enfermera Sé que no va a subir Pero me da pasta Y puede que a la siguiente Muy probablemente suba Que tengo una persona de su arcana Y antes no tenía Porque antes no tenía 12 huecos Ahora sí Sientes que alguien te está viendo Pretendes Cobardemente ignorarlo Lo cual te sube el coraje De alguna forma ¿Puedes Decirme tu progreso de hoy? Bla 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 Siento que mi relación va a aumentar Fantástico 6500 yenes Me subieron el sueldo Eso es guay Eso es bueno Más dinero siempre Bueno Y pescar Se me olvida pescar También podemos pescar Pero solo tengo dos bichos nuevos Lo cual su utilidad se reduce Así que me gustaría tener Más variedad de bichos Antes de ir a pescar también Bien